En la figura se muestra un cuadrado que tiene cuatro cuadrados más pequeños en las esquinas. Si el lado del cuadrado grande es A, entonces el área achurada cuánto vale? Ya nos dicen que todo este lado vale A, el lado del cuadrado. Y nos preguntan el área achurada. Así que el área achurada va a equivaler a el área del cuadrado grande menos cuatro veces el área de los cuadrados pequeños. Y los cuadrados pequeños son estos que están acá. Entonces vamos a calcular primero que todo el lado del cuadrado pequeño que sería eso de ahí. Que es igual a lo que está allá. Entonces le vamos a llamar X a cada pedacito. Y sabemos que en total hacen A. Porque el lado del cuadrado más grande es A. Entonces tenemos que 2X más B es igual a A. 2X más B es igual a A, que forma en total la longitud del lado. Podemos despejar entonces X y nos quedaría A menos B sobre 2. Eso vale X que es el lado del cuadrado más pequeño. Ese lado y ese lado. Entonces ahora podemos reemplazar en la expresión que teníamos acá. El área del cuadrado más grande de todo el cuadrado grande sería A cuadrado, lado por lado. Menos cuatro veces el área del cuadrado pequeño, que es esa área de ahí. Y esa área sería lado por lado nuevamente, donde el lado vale A menos B partido en 2. Entonces nos quedaría A menos B partido en 2 al cuadrado. Finalmente desarrollamos, nos queda A cuadrado menos 4 veces. Hay que desarrollar esta expresión de acá. Arriba nos queda un cuadrado de binomio. A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Y abajo nos queda 4. 2 al cuadrado es 4. Finalmente se nos van esos cuatro. El signo menos de aquí, lo entramos al paréntesis. Queda menos A cuadrado más 2AB menos B cuadrado. Y 1 al cuadrado al comienzo. Se nos van los A cuadrados y nos queda 2AB menos B cuadrado. Podemos factorizar por B y nos queda 2A menos B, que es el resultado final. Alternativa correcta sería la letra B.